buenas tardes comenzamos de esta manera la primera transmisión del año de nuestro canal eutra pelia el canal como comentamos en las presentaciones anteriores forma parte de las actividades de nuestro proyecto de extensión el juego de mesa como dispositivo de socialización perteneciente a la universidad nacional de mar del plata el cual coordinamos y dirigimos con mi colega nicolás martínez en los encuentros que hicimos el año pasado tuvimos la oportunidad de realizar varias entrevistas a diseñadores sobre todo de juegos de mesa a editores a investigadores y finalmente también a promotores de el juego de la cultura lúdica este año tenemos una muy buena temática para la primera presentación vamos a abordar un juego medieval bastante desconocido y a veces incluso hasta olvidado nicolás no sé si lo querés presentar el juego bienvenidos primero al canal el tema de hoy va a ser un juego medieval que se llama la ritmo maquia que es un juego de mesa surgido en los monasterios alemanes de finales del siglo 11 con el fin de enseñar matemática una matemática de que tiene raíces pitagóricas pero desarrollada fundamentalmente por boesio que es un filósofo romano del siglo 5 y 6 y el juego de la ritmo maquia es un juego que ha tenido mucha popularidad entre los siglos 15 y 16 cayendo el olvido hacia las primeras décadas del 1600 es un juego que de alguna manera indicaba cierto denominador de estatus no cualquiera jugaba a ritmo maquia se jugaba como decía nicolás en los monasterios lo jugaban los nobles y es un juego que presentaba un grado de complejidad un grado de dificultad que de alguna manera dificultaba valga la redundancia la posibilidad de promoción del juego no es muy difícil con la estructura que tenía el juego que pudiera popularizarse como otros juegos quizás contemporáneos como el alquerque como el ajedrez como el juego de la boca juegos que tenían reglamentos y que exigían habilidades del jugador mucho más más simples no por otro lado es un juego que en la actualidad podemos verlo bastante contrapuesto también a las tendencias del diseño actual de juegos no es un juego que si uno lo presentara y quisiera si lo presentara ahora como una novedad quizás los diseñadores recomendarían fuertes cambios no hay algunas formas de captura que se proponen en el juego formas de ganar que pueden resultar un tanto complejas tanto para las tendencias de diseño lúdico de sus contemporáneos como ni hablar para las tendencias de diseño lúdico actuales claro es un juego que está muy vinculado y en estrecha relación con la cultura de la edad media fundamentalmente de estos siglos 11 y 12 donde la matemática era parte del currículo educativo fundamental dentro de lo que se denominaban las artes liberales no que las artes liberales a diferencia de las manuales eran las que de alguna manera liberaban al hombre de los condicionamientos de la materia en la edad media estas artes liberales eran siete y estaban reunidas en dos grupos un grupo que se llamaba el quadrivium entre las cuales se encontraba la aritmética la geometría la música y la astronomía y el trivium la dialéctica la gramática la retórica es decir el arte de buscar la verdad de hacerlo de manera correcta y de hacerlo de una manera bellamente nosotros hemos encontrado como fuente de información de este juego de mesa un libro de amoyer que es una historiadora de la universidad de pennsylvania que tiene un libro en inglés editado en 2004 se llama el juego de los filósofos también conocido así la ritmo maquia el ritmo maquia en la edad media y en el renacimiento europeo a raíz de dar con algunos investigadores nos pusimos en contacto con una persona a la que vamos a tener hoy el gusto de entrevistar que es tomás guardia ortega que es doctor en matemática egresado de la universidad central de venezuela fue profesor agregado de esta universidad desde 2005 hasta el 2016 jefe del departamento de matemáticas de 2012 hasta el 2014 y director encargado de la escuela de matemáticas en 2014 desde el 2016 es full time lecture en el departamento de matemáticas de la universidad de gonzaga en spokan en eeuu y fundó el club venezolano del juego ritmo maquia en 2012 como un grupo de extensión de la facultad de ciencias de la universidad central de venezuela organización de la que actualmente él es miembro honorario desde el 2018 hasta la fecha ha sido ganador del programa de becas mcdonald award auspiciado por la universidad de gonzaga de eeuu con la cual mantiene cuatro estudiantes de investigación es divulgador promotor e investigador del juego ritmo maquia ha publicado varios artículos de divulgación e investigación sobre este juego y es considerado una de las referencias mundiales en ritmo maquia en los círculos académicos hoy tenemos el gusto de entrevistarlo su sueño es ver este apasionante juego rescatado de las cenicias del tiempo y popularizado en el mundo moderno así que le damos la bienvenida a Tomás gracias por estar aquí bueno Nicolás y Emiliano muchísimas gracias por la invitación de verdad que para mí es un gran placer y un orgullo estar aquí en Eutrapel en su canal y de verdad que agradezco la oportunidad para hablar un poquitico de la ritmo maquia entonces comencemos con lo que ustedes quieran bueno, un comentario breve tenemos un recorrido ya planteado de preguntas pero pueden hacer preguntas en el chat de la transmisión en vivo y también las vamos a recuperar bien, perfecto la primera por ahí pregunta al ser un juego que es prácticamente desconocido para el gran público lo primero que nos gustaría que nos comentes de qué trata la ritmo maquia en términos generales y advierto también para los que estén interesados que debajo del video de la entrevista de Tomás va a quedar un link a un reglamento elaborado en el club venezolano de ritmo maquia que han desarrollado Tomás y la gente que nos ha acompañado pero bueno, primero en general de qué trata el ritmo maquia en líneas generales de qué va el juego, ¿no? Sí, bueno el ritmo maquia es un juego de estrategia un juego de mesa de la edad media que surgió aproximadamente en el siglo XI tenemos la primera referencia del juego una carta de 1067-78 de Asilo de Bourbon un monje alemán donde él se atribuye la autoridad del juego luego surgieron varios manuales un poco más adelante en el Renacimiento de los cuales voy a ir hablando poco a poco a lo largo de la charla que vamos a tener pero ¿qué es ritmo maquia? es un juego que se desarrolla en un tablero rectangular de 8 casillas por 16 y hay como una especie de combate numérico entre círculos, triángulos, cuadrados y dos pirámides una para cada bando son por defecto blancas y negras y la curiosidad más relevante de la ritmo maquia es que las piezas tienen impresas unos números en cada pieza esos números obedecen a ciertos principios de la matemática pitagórica que se encuentran en el libro de aritmética que escribió Nicómaco de Gerasi y posteriormente Boesio hizo una traducción del griego a latín entonces los círculos tienen cierta forma de moverse no hay unas reglas estandarizadas debido a la naturaleza propia de la Edad Media que era una sociedad feudal descentralizada y donde las comunicaciones entre feudo y feudo eran prácticamente complicadas pero lo que hace interesante el ritmo maquia desde el punto de vista del juego es que para realizar las capturas entre los dos bandos se requieren hacer operaciones aritméticas entre los números de las piezas y el espacio que las separa eso diferencia el ritmo maquia mucho del ajedrez porque tú para comerte una pieza en ajedrez tú necesitas moverte y ocupar la pieza de la pieza adversaria que estás capturando en el ritmo maquia tú haces la captura no colocándote encima de la pieza del adversario sino efectuando algún tipo de operación aritmética usualmente multiplicaciones y divisiones entre los números que contienen las piezas y los espacios que las separan ahora el juego tenía muchas formas de capturar las piezas de hecho hay como cinco o seis formas distintas cuando dos piezas de un mismo valor se encuentran y están a una jugada regular o irregular que son dos tipos que cada pieza salvo los círculos tienen para moverse y las piezas tienen la misma captura es una captura por encuentro porque las piezas se están encontrando unas a las otras hay otra captura que es por asalto que es cuando tú multiplicas o divides el valor de la pieza por el número de espacios que las separan en algunos manuales los espacios que separan las piezas incluían los mismos espacios que las piezas que están ocupando en otras versiones los espacios vacíos hay toda una variabilidad de las reglas y eso ha complicado el rescate del juego en los tiempos modernos luego tienes una captura por asedio que es que prácticamente dos piezas atacan una tercera y entonces cuando tú sumas restas multiplicas o divides el valor de las piezas de las tres piezas que intervienen en la jugada entonces hay una captura la captura consiste en simplemente remover la pieza del tablero y no no mueves la pieza en cuestión sino que simplemente la captura y es el siguiente turno voy a hablar un poco más adelante de las formas de de obtener la victoria que también hay varias formas también tenemos estilos de jugador de de partidas para principiantes que se llaman las victorias menores y tenemos estilos de partidas para los jugadores avanzados que se llaman las victorias mayores que ahí intervienen un poco las progresiones matemáticas que provienen del pitagoreo luego continuamos con las capturas las capturas hay otro que se llama la captura por por sitio que es cuando tú de forma literal bloqueas o sitias una pieza de tal forma que esa pieza no pueda moverse va hacia ninguna dirección esa captura por sitio es la única captura que no procede por una operación matemática también estaba permitida de acuerdo a las versiones y de acuerdo a los manuales que se estaban leyendo luego tienes la captura por progresión o por raíces que intervienen un poco las potencias entre los números de las piezas o las raíces cuadradas dependiendo cuando tú elevas a una potencia por ejemplo vamos a ilustrar un ejemplo muy sencillo tú tienes el 2 de un lado y tienes el 16 del otro lado independientemente de la forma entonces si tú colocas el 2 a 4 espacios del 16 aplicas la operación 2 a la 4 que es 16 y entonces remueves la pieza por una potencia de la misma forma el adversario si si le aplica la raíz cuarta a 16 remueve el 2 entonces son capturas que es por potencias o raíces de acuerdo al número de espacios que separan esas capturas permitía también luego tenemos la captura por progresiones que es cuando en tres piezas intervienen una progresión armónica que es una progresión que intervienen los inversos de los números o una progresión aritmética que es cuando interviene la suma entre los números o una progresión geométrica cuando interviene el producto de los números que están protagonizando la jugada en cuestión entonces hay muchos estilos hay muchas formas de capturar y la diversidad de capturas en ritmo maquia permitía gradualmente ir elevando la complejidad del juego emiliano dijo algo sumamente interesante que es cierto pero que en los tiempos modernos se le puede dar un contexto más enfocado hacia el placer y el disfrute de jugar por supuesto que si nos ubicamos en la edad media en una sociedad prácticamente que no tenía acceso a las universidades a la educación donde todo se centraba en los claustros este religiosos y posteriormente las universidades no era un juego que se popularizó en la gente común en un juego prácticamente gelitesco pero por la misma naturaleza de las personas que lo practicaba primero en los monasterios luego en las universidades y quizás en las cortes de algunos señores feudales pero no salió de ahí y era un juego inspirado para estudiar más que todo la matemática que se encontraba en el libro de Boesio que fue la traducción previa de Nicoma entonces ¿cuál es el tipo de matemática que aparece en ese libro? en los estándares modernos la matemática del libro de Boesio no era más que sumas restas multiplicaciones y divisiones y un poquitico de proporciones pero no más de ellas entonces para los tiempos modernos cualquier niño de sexto grado que sea que conozca las operaciones básicas entre los números puede jugar pero tú puedes ir introduciendo primero un solo tipo de captura digamos la captura por asalto que es en mi experiencia la captura más común utilizado por los jugadores porque es muy sorpresivo es una captura que te agarra que te agarra desprevenido tú no te das cuenta entonces cuando multiplica esta pieza por esta te la captura y tú no esperabas que te la capturara tú puedes jugar solamente con ese tipo de captura no hay ningún problema en desarrollar una partida una partida corta puede ser a 50 puntos cuando digo los puntos me refiero a los puntos que vas recolectando a medida que vas capturando piezas una partida de 50 puntos puede terminarse fácilmente en 20 25 minutos quizás menos y una partida más larga a 100 puntos puede demorarse 30 minutos 45 minutos inclusive una hora pero entonces cuando tú quieres ir avanzando en la complejidad del juego tú dices ok ya somos expertos jugando multiplicando y dividiendo vamos entonces a introducir la captura por por encuentro que cuando dos piezas se encuentran entonces tú tienes aparte de la captura inicial que ya maneja añades una captura nueva y entonces cuando los jugadores van madurando en edad cronológicamente se van volviendo cada vez más expertos en operaciones aritméticas y van desarrollando en sí mismos la destreza del juego entonces ya tú introduces otro tipo de captura ahora vamos a introducir las potencias entonces por ejemplo un niño de 10 11 años que está practicando la división y la multiplicación cuando tú lo mueves de ese tipo de capturas a las potencias ya le estás introduciendo una operación más compleja que él puede ir practicando a través del mero hecho de jugar luego cuando cuando el niño es un poco más grande está en el liceo aprende las proporciones o aprende las progresiones puedes ir introduciendo ese tipo de capturas entonces claro si tú vas a jugar Ritmo Machia la primera vez pero tú te encuentras te encuentras con todas las reglas al mismo tiempo puede resultar intimidante cuando yo le explico el juego a nuevos jugadores quedan fascinados con con la simplicidad de las operaciones que hay que hacer y quedan encantados porque nunca se topa con un juego donde haya que hacer aritmética para ganar y ese es el juego es una de las formas con que se conocía el juego en la edad media y el renacimiento antes de su desaparición era la batalla de los números entonces el juego simula un combate numérico donde gana no necesariamente la persona que tenga que tenga mejores habilidades aritméticas gana la persona que tenga una mejor visión estratégica de juego y que puede utilizar las operaciones para apoyarse y obtener la victoria no resulta la gente más diestra en cálculos elementales porque los números que hay en el tablero son números muy bajos el número más alto quizá es el 289 no pasa de ahí pero la persona que tenga una visión estratégica de juego me ha pasado que los jugadores que son buenos jugadores de ajedrez y buenos jugadores de go son excelentes jugadores de ritmo más que yo soy muy mal jugador de hecho a mí me ganan rápido los estudiantes cuando hacemos la primera partida usualmente es el estudiante quien me gana y cuando me confiesa que yo juego ajedrez o es que yo juego go bueno ahí se logra entender entonces no es una limitación la matemática porque es sumamente sencilla sino tener esa visión estratégica de ajedrez de go o inclusive los juegos modernos de batalla lo que te da una mejor visión del juego ¿con qué objetivo el ritmo más que era utilizada en la edad media prácticamente para entrenarse en el cálculo de pequeñas cifras que el estudiante de la edad media iba a su clase como dijo Nicolás al comienzo de la introducción se utilizaba como un complemento al estudio del cuadrivium el cuadrivium era la parte de las cuatro materias de todas las siete artes liberales que estaban vinculadas de alguna forma con la matemática entonces se estudiaba aritmética se estudiaba geometría se estudiaba música y se estudiaba gastronomía surgieron otros juegos parecidos a ritmo maquia uno de ellos se llama metromaquia que es un juego que estoy investigando recientemente del cual no dispongo información donde era un tablero gigantesco que se pone en el piso pero ya no son piezas planas como ritmo maquia sino son piezas tridimensionales esferas pirámides tetraedros con números impresos en las piezas y es un juego netamente de guerra metromaquia es un juego de guerra pero también hay ciertos números que aparecen en las piezas y estoy interesado en saber por qué cuáles son los orígenes de esos números y otro juego se popularizó mucho también en la época de ritmo maquia y metromaquia que se llama uranomaquia que era un juego netamente astronómico para justamente el estudio de las constelaciones y todas las cosas desde desde el interés neto de la astronomía entonces esos tres juegos ritmo maquia con la aritmética metromaquia con la geometría y uranomaquia con la astronomía eran juegos que le permitían a los jugadores practicar cada uno de los contenidos del cuadrillo de la de las siete artes liberales entonces más que un juego de de estrategia donde obviamente obtener la victoria es el elemento central de ritmo maquia mucha gente considera el juego un juego de estudio un juego donde los dos jugadores se entrenaban en la práctica de operaciones matemáticas elementales y en algunas ocasiones iban comentando la jugada para verificar los cálculos y para en posteriores encuentros mejorar las estrategias de juego entonces es un juego bastante agradable desde ese punto de vista porque permitía el estudio y el crecimiento mutuo de los jugadores que estaban estudiando aritmética o estaban estudiando geometría o estaban estudiando también la música se estudiaba con ritmo maquia hay ciertas capturas por progresiones que tienen que ver con el diapasón con el diapente y el diapeserón de la escala pentatónica pitagórica ritmo maquia también se utilizaba para la afinación musical entonces estos elementos del cuadribio aritmética geometría astronomía y música estaban presentes en cualquiera de los tres juegos y el ritmo maquia fue el más popular de todos porque es el que nos ha llegado la mayor cantidad de información de los otros juegos de metromaquia tengo nada más un manual en latín ni siquiera está en inglés o sea que ya es complicado leerlo pero de ritmo maquia se escribieron varios manuales entre feudo y feudo y de ahí surgieron las diferentes variantes que encontramos hoy en día variantes que van desde el tamaño del tablero hasta la forma de mover las piezas las distintas formas de captura todas esas variantes eran características de la sociedad medieval descentralizada y esos manuales se perdieron en el renacimiento prácticamente por el cambio curricular esa fue la razón principal de la desaparición de ritmo maquia simplemente cuando comienza el renacimiento y se recupera el hombre como centro de estudio y se deja de un lado el aspecto religioso cambia radicalmente la forma de hacer ciencia y filosofía en la Europa del siglo XVII XVIII y por lo tanto cambian los currículos de las universidades entonces ya el estudio de Aristóteles el estudio de Boesio el estudio de los clásicos era o sea fue considerado fuera de lugar y se prefirió el estudio de las nuevas ciencias emergentes la física la matemática la astronomía de Newton Galileo todo ese maravilloso periodo del siglo de las luces fue el que ocupó entonces claro el libro de Boesio pasa al olvido y al pasar al olvido el libro de Boesio ritmo magia como elemento que acompañaba al estudio de de las progresiones y todas las definiciones que inspiran la distribución numérica de los números en el tablero pierde el interés por completo esa es prácticamente la razón por la cual el juego desaparece en pleno renacimiento no tenemos más información del juego llegamos a la edad moderna y ya prácticamente nadie habla de él y algunos historiadores de la matemática específicamente el profesor David Eugene Smith retoman a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX el interés por los juegos de mesa y aparece un artículo de 1911 escrito por Smith y Clara Eton donde hablan del juego y es que poco a poco en el siglo XX con el libro de Ann Moyer que Nicolás nombró al comienzo de la entrevista que se retoma el interés por el estudio del juego pero ya desde un punto de vista académico reconstruyendo cuál fue el legado que el juego tuvo en las universidades medievales y renacentistas Carlos nosotros teníamos por ahí una pregunta en relación a ese punto cuál fue tu primer acercamiento al juego el interés de investigarlo de divulgarlo y también la recepción que has tenido de estas investigaciones del juego en el ámbito académico hoy después de esto que vos contás de que el ritmo maquia pasa al olvido porque la matemática digamos de Boesio es criticada o ya no sirve para el mundo moderno entonces bueno por qué investigarlo por qué divulgarlo y cómo ha sido el ámbito académico tanto en Venezuela como ahora en Estados Unidos de recepción de tus investigaciones sí 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 mira esa pregunta es sumamente interesante porque bueno está ligada a mi propio desarrollo académico cuando yo era un estudiante de matemática no la respuesta es muy sencilla este mi mamá me regala el libro de historia de la matemática de Smith que son dos tomos historia de la matemática volumen 1 y volumen 2 como un regalo de 18 años 17 años que yo tenía iniciando mi carrera de matemática en la universidad central de Venezuela el tomo 1 de ese libro me lo leo completo y en la página 198 lo sé de memoria por las cantidades de veces que he tenido que contar la anécdota consigo un diagrama de ritmo y una pequeña cita al juego yo veo el diagrama y eso me impactó eso me impactó yo dije ¿qué es esto? simplemente la curiosidad vino de la lectura del libro yo marqué la página continué con mis estudios de matemática comentó en el círculo de compañeros miren conseguí esto pero la cosa como que no cobró mayor interés y lo dejé de ese tamaño pero siempre siempre trataba de buscar información estamos hablando del año 98 internet no estaba tan desarrollado como hoy en día prácticamente estábamos en los inicios del internet yo colocaba ni teníamos google en aquella en el año 98 99 google aparece después teníamos esos buscadores altavistas que se yo pero no teníamos a google y tú colocabas ritmo más que ahí y no salía absolutamente nada pero yo siempre este de vez en cuando incidía porque me generó mucha curiosidad conseguí más que todo un una fotografía conseguí un un manual de reglas pero ya está o sea no no conseguí mucha información más allá de más allá de de eso luego me enfoco en terminar mi maestría terminar mi doctorado y alrededor del año 2009 por ahí ya ya internet estaba bastante desarrollado y eh busco ritmo más que y existía un artículo en wikipedia que citaban el libro de amoya que ya lo publicó unos años antes en el 2001 2002 entonces le escribo un correo electrónico le explico todas las dificultades económicas que tenemos en venezuela para adquirir el libro y le pido si me podía facilitar un pdf del libro para yo leerlo responde muy amable diciendo que no tenía la forma de distribuirme el pdf por los derechos de autor pero que pidiera un un préstamo inter bibliotecario que me llegara que cualquier biblioteca en Estados Unidos me hiciera llegar el libro a a Caracas yo solamente imaginarme que el libro se iba a perder en el camino dije no 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 puedo hacer esto y entonces decidí esperar un tiempo más este ahorrando dinero logró comprar en Amazon el libro de Amoyer y me lo traen pero paralelamente a esto yo siempre tuve la idea de que el tablero lo iba a encontrar en algún lugar del mundo en algún momento pasaron 13 años desde el año 98 hasta que en una de esas noches buscando Remomaquia Doy con un fabricante de juegos de museos que vive en Gales que tenía un portal en internet o que tiene un portal en internet que se llama The The Historic Game Shop está en Gales entonces veo que él se dedica a la elaboración de juegos medievales y juegos antiguos y vendía Remomaquia entonces me pongo en contacto con John el fabricante de juegos y le encargo un tablero en cuero que es el que por fin logró conseguir con unas piezas pintadas con números indorábicos medievales que son un poco distintos a los modernos y me llega a ese tablero luego por un proyecto de la universidad logró coordinar una visita de Amoyer a Venezuela y accede visitar la universidad y estuvo como cinco días por allá da un par de conferencias sobre el juego y yo también y bueno compartimos un poco más la interacción pero Am es historiadora no es matemático como yo entonces mis intereses están volcados hacia otro aspecto pero fue de esa forma en que yo conozco Remomaquia entonces para el momento en que yo invito a Am un año antes de su llegada a Venezuela de su visita a Venezuela yo yo presento en las jornadas matemáticas venezolanas un resumen en una sección nueva que se abrió en ese momento de historia de la matemática entonces yo hago la propuesta de hablar por 15 minutos del juego me la acepta creo que tal vez fue la primera charla de Remomaquia que se dio en Venezuela y yo yo expuse lo que sabía del juego es decir nada entonces lo poquito que sé lo expongo coloco las imágenes que había recolectado años atrás y cuando me hacen las preguntas bueno pero como se mueve la pieza pues yo no sabía absolutamente nada pero la charla generó curiosidad con un gran amigo que ha sido un compañero de toda esta aventura que es Douglas Jiménez es el coordinador de la sesión entonces me hace una una pregunta muy interesante él me dice que en la edad media y para este el tiempo del juego los números que se usaban en el tablero eran números romanos que porque el tablero tenía números indo-arábicos esa pregunta se la hago a Ann cuando visita y ella me dice sí efectivamente ritmo mal que se jugaba en la edad media con números romanos imagínense la complejidad del juego que además de hacer operaciones aritméticas que en su momento no eran abiertas para la gran cantidad de la población hacer cálculos con números romanos y bueno entonces yo le comento a Douglas ya previa a la visita de Ann a Caracas le digo mira a Moyer va a venir va a venir y bueno tú puedes viajar porque él vivía un poco alejado de Caracas una ciudad que se llama Valquecimiento que está como a cuatro horas de Caracas un viaje más o menos largo pero él se anima y va yo llevo el tablero que compro en Gales a la charla de Ann y él copia los modelos las dimensiones y la pieza y se manda a hacer un tablero luego de que él me dice mira ya tengo el tablero vamos a aprender a jugar por cortesía ella me regala un ejemplar de su libro yo lo había comprado previamente en Amazon no quise decirle nada para no ser descortés con ella pero el libro que yo compré en Amazon se lo regalo a Douglas y me quedo con el libro que la propia Ann Moya me regala y el libro todavía lo tengo en casa entonces Douglas comienza a leer el apéndice del libro y después se leyó el libro completo yo terminé la lectura del libro recientemente y en el apéndice del libro de Ann está el manual de Ralph Leber y William Fulk de creo que de 1556 ese manual y a través de una interpretación jugamos por Sky la primera partida de Arrimon en esa partida tardamos casi 4 horas jugando en una madrugada de verano y no nos capturamos ninguna pieza pero fue fascinante la partida porque por fin pudimos entender cómo se movía el círculo cómo se movía el triángulo cómo se movía el cuadrado y muchas dudas se respondieron en esa madrugada y bueno luego la siguiente partida no duró 4 horas duró menos y ya pudimos capturar a medida que tú te vas familiarizando con el juego vas adquiriendo experiencias de forma natural y luego en el año 2012 es que yo me entero de los grupos de extensión y se me ocurre la idea de fundar un club de ritmo más que hay en la universidad entonces la propuesta es bien escogida por la coordinación de extensión y entonces comenzamos la labor de divulgar el juego y nos fue bastante bien tuvimos una cobertura en los medios bastante amplia logramos organizar varios torreos cuatro en total y tenemos un gran impacto en los medios tanto de televisión como radio como en prensa y la gente comienza a preguntar más por el juego más periodistas nos llaman y comenzamos poco a poco a hablar y este es bueno más o menos el recorrido con el cual hacemos rima que esa fotografía que Nicolás está mostrando en este momento fue un fue una tarde que tuvimos con la comunidad judía de Caracas en el centro cultural de Gonzalo Benahín Pinto donde nos invitaron el joven que está de camisa verde a la espalda es Manuel Cristóbal uno de los campeones de Ritmo Mac en los croneros que organizamos y varios tableros que teníamos ahí pasamos toda la tarde con la comunidad judía y nos dedicamos en los años 2013 2014 a divulgar prácticamente lo que es el juego donde nos invitaba no pudimos entrar mucho en las escuelas cosa que quisimos hacer fue bastante complicado no pude mostrar el juego en ninguna escuela y al llegar aquí a los Estados Unidos sí pude hacerlo eso fue en una posterior edición de la jornada matemática Douglas Jiménez es el que está ahí en el primer plano ese es el tablero que él se mandó a fabricar el tablero que se ve al fondo es el tablero que yo adquirí en Gales y bueno de esa forma es que poco a poco comenzamos a divulgar ritmomaquia por el país pero yo me enteré prácticamente en el libro de Smith y posteriormente hay otra anécdota bastante curiosa que yo le quiero compartir ese artículo de Smith lo publica en abril de 1911 cuando habla del juego y lo crean o no es en abril de 2011 cuando yo logro conseguir ese artículo exactamente 100 años después de su publicación y entonces hay una frase que él tiene en introducción que a mí me impacta mucho cuando yo la leo que él dice él comienza bueno los Robert Smith y Aiton comienzan diciendo que cuando el tema de los juegos numéricos sea adecuadamente tratado y se cuenta la historia de cómo el mundo se influyó con el manejo de las pequeñas cifras el auge lo vamos a ver en ritmo mario así que Smith hable de este artículo hable 100 años antes y ahora en pleno siglo XXI este juego se esté popularizando con diferentes variantes con diferentes aplicaciones Android con mucha gente en el mundo que se está dedicando a esto aparte de nosotros es sumamente interesante te hago una consulta Tomás vinculada a esto que estás comentando en varias entrevistas vos has comentado que vos percibís en el juego de la ritmomaquia ciertas intuiciones de una matemática más moderna que la de Boesio que en el juego hay algunos indicios de otra forma de matemática a riesgo de no entender la respuesta yo igual quisiera consultarte teniendo fe en que nuestro público supera mi conocimiento de matemática ¿cuáles son más o menos cuáles son esos indicios que se pueden encontrar en el juego de una matemática diferente a la de Boesio una matemática más parecida a la actual o a la matemática moderna si mira mira Emiliano te agradezco mucho la pregunta la idea la conexión de ritmomaquia con la matemática moderna vino muchos años después cuando nosotros comenzamos el club a finales de 2012 si hablamos de 2012 a 2014 esos dos años no teníamos la menor idea de que pudo de que de que había conceptos modernos de matemática en el juego en esos dos años nos dedicamos solamente a la difusión y a la promoción del juego nada más no no nos imaginábamos lo que nos íbamos encontrando este Douglas es un matemático igual que yo entonces cuando nosotros vimos la distribución de los números en ambos bandos en el bando de las blancas y el bando de las negras nos hicimos la pregunta o mejor dicho Douglas me hace la pregunta ¿no habrá una forma de encontrar un patrón que extienda la secuencia de los números hacia el infinito y si existe ese patrón ¿cuál es? bueno esa pregunta Douglas me la lanza y yo no sabía qué qué responder entonces porque era prácticamente encontrar un patrón que te genera los números sin tener la menor idea de cómo comienza entonces yo aparte de Rimo Macker yo siempre tuve interés en el estudio del número aureo o el número de oro y el número aureo y el número de oro está relacionado con unos números que son bastante conocidos dentro de la comunidad matemática y probablemente dentro de la comunidad no matemática que son los números de Fibonacci entonces cuando yo me siento estudiar el patrón de Fibonacci y lo comparo con el patrón de Ritmo Macker si uno logra ordenar las piezas de ambos ejércitos del blanco y del negro y uno comienza a ver cómo los números se van generando me di cuenta en algún momento y ya estamos llegando al año 2015 un año después me doy cuenta que los números que están en los triángulos se obtienen sumando los dos números anteriores que están respectivamente en los círculos entonces yo llamo a Douglas una noche y le digo Douglas mira el patrón de Fibonacci debe estar de alguna manera en los números del tablero porque cuando tú sumas la primera fila de círculo con la segunda fila de círculo te da la primera fila de los triángulos y cuando sumas la primera fila de triángulos con la segunda fila de triángulos te da la primera fila de los cuadrados ese es el patrón de los números de Fibonacci los números de Fibonacci son números donde el siguiente se obtiene a partir de la suma de los dos anteriores y es muy sencillo lo voy a explicar en un minuto tú comienzas con el uno y el uno el siguiente número es el dos porque dos es la suma de uno más uno el tercer número es el tres porque es la suma de dos más uno y el siguiente número es el cinco porque es la suma de tres y dos y el siguiente número es el ocho porque es la suma de cinco y tres y el siguiente es el once que es la suma de cinco y tres y así de forma asociada vas creando una secuencia de números me pongo a darle y descubro que si uno extiende el patrón de los números en ritmo maquia con una sucesión al infinito se generan a través de esos números de Fibonacci pero elevados al cuadrado y entonces descubrimos que en realidad los números de ritmo maquia son los primeros términos de unas sucesiones que relacionan números de Fibonacci elevados al cuadrado esos números lo llamamos Fibocuadrático y son números que tienen repercusiones no solo en teoría de números sino en otras áreas de la matemática como combinatoria o matemática discreta o programación y cualquier cantidad de cosas el verano pasado o hace dos veranos realmente hace dos veranos me conseguí otros números siguiendo el patrón de Fibonacci que son los números de Pell y los números de Jacobson y para hacerle honor a la nacionalidad de mis anfitriones de hoy la profesora Vera de Espina que ya no está con nosotros que es una matemática argentina que murió recientemente en el 17 definió los números metálicos de los cuales los números de Fibonacci los números de Pell y los números de Jacobson son una familia de esos números metálicos que definió la profesora Espina y ella se dedicó a la investigación pero en otras áreas de la matemática y de la arquitectura ella creo que fue profesor en la facultad de arquitectura de la universidad de Buenos Aires si la memoria no me falla entonces hay una gran cantidad de matemáticas modernas donde los creadores del juego sea quien sea quien haya sido así o los o los creadores de los manuales renacentistas como Bossier Barossi o Sherwood yo creo yo creo que estos medievalistas sin saberlo porque ellos no tenían la menor idea de de estos conceptos que estoy hablando pero que ellos se hayan anticipado en el juego a dar los primeros pasos en conceptos matemáticos que se desarrollaron 200 o 300 años después es una cosa impresionante y a eso es a lo que me dedico actualmente a seguir encontrando esos patrones numéricos dentro de esas secuencias que logré descubrir y dedicarme a la promoción del juego fíjense que al principio no hablé nada de estos conceptos de matemáticas modernas por lo tanto si un niño se me acerca y me pregunta y yo tengo que saber que lo que usted hace en matemática para jugar no absolutamente no son dos cosas que no tienen nada que ver pero que pero que llama mi atención yo quiero dedicarme a la promoción del juego como tal con los números que están y quiero seguir avanzando en mis investigaciones matemáticas porque hay una conexión muy hermosa de la cual no hay ningún antecedente todo lo que estamos buscando nosotros y bueno que bastante interesante iniciar una línea de investigación con ideas que uno mismo ha creado y hacer matemáticas modernas inspirado en un juego medieval boese y toda esta cosa me parece a lo personal algo sumamente interesante y me sigo dedicando a esto te hago una consulta Tomás más pensando desde la perspectiva del juego no específicamente de sentarse a jugar con Nicolás pudimos desarrollar algunas partidas y algo que rápidamente empieza como a faltarte Nicolás tiene su propio ejemplar también algo que rápidamente uno requiere y sobre todo no viniendo del área de matemáticas y tampoco no puedo censurar a Nicolás en su intento de mostrar el juego ¿cómo se llama? lo que queríamos consultar es si han desarrollado alguna tabla hay algunas capturas que son bastante no complejas pero muy poco intuitivas digamos como la progresión armónica la progresión geométrica y quizás la progresión aritmética es la que se hace un poco más amigable nosotros pensábamos si ya existe o si han desarrollado alguna tabla con cuáles son las progresiones armónicas o las progresiones geométricas más probables con los números que el juego propone ¿no? porque en el reglamento aparece un ejemplo y uno dice bueno si logro hacer esa combinación logro hacer una captura con progresión armónica sería un gran logro en verdad creo que podemos llegar a jugar 50 partidas con Nicolás y nunca va a emerger una captura por progresión armónica pero debe haber un número limitado o más o menos razonable de progresiones posibles con los números que da el juego ¿ustedes han desarrollado algún o se tienen más o menos una idea de cuáles son las progresiones armónicas que razonablemente se podrían producir? Sí de hecho ni siquiera lo hicimos nosotros ya lo hicieron en la edad media en la edad media crearon esas tablas de progresiones aritméticas progresiones geométricas y progresiones armónicas pero va un poco más porque cuando nosotros hablamos de las victorias mayores que es cuando intervienen las progresiones la victoria mayor se hace no cuando tú logras capturar cierto número de piezas o de puntos del adversario la victoria mayor se logra cuando tú logras colocar tres o cuatro de tus piezas en algún tipo de progresión en el terreno del adversario el terreno del adversario es la mitad del tablero o sea los ocho cuadros que están cercanos a ti es tu terreno y los ocho cuadros que están enfrente de ti es la que es lo que se denomina el terreno del adversario entonces cuando tú logras hacer con tres piezas o una progresión aritmética o una progresión geométrica o una progresión armónica eso se llama una victoria magna cuando tú logras hacer con cuatro piezas que colocas en el terreno del adversario de tal forma que tres de ellas estén en una progresión y tres de ellas estén en otra progresión eso se llama una victoria una victoria perdón la victoria mayor es la anterior esta es la victoria magna cuando tú colocas cuatro piezas y tres de ellas están por ejemplo tres de ellas están en progresión aritmética y tres de ellas están en progresión geométrica o tres de ellas están en progresión aritmética y tres de ellas en progresión armónica o tres de ellas en progresión armónica y tres de ellas en progresión aritmética ahora cuando tú pones las cuatro piezas y están las tres progresiones simultáneas presentes cuando tú agarras tres de las cuatro piezas solamente hay tres tipos de progresiones en que las tres están relacionadas al mismo tiempo entre los números de las piezas y eso se llama la victoria excelentísima esas tablas vienen de la edad media se calcularon, aparecen en el libro de Anne pero desafortunadamente tienen errores que ya los hemos corregido lo que pasa es que no hemos publicado el artículo pero uno de mis colegas en Venezuela creó un programa donde se hacen las correcciones de esa tabla y con las investigaciones que estoy haciendo bueno, si tú incrementas el número de piezas en un ritmo más ficticio que tenga más piezas van apareciendo más combinaciones van apareciendo más progresiones y esas tablas que tú refieres pueden irse incrementando pero dijiste algo importante son combinaciones finitas no son combinaciones infinitas las que tú puedes hacer hay un tope máximo donde tú puedes ir combinando ese tipo de progresiones cuando incrementa el número de las piezas bien, saco Tomás un poco del detalle del juego recordamos que vamos a dejar el enlace de las reglas que ustedes desarrollaron en el club de juegos de ritmo maquia en Venezuela para comparar que es como un capítulo aparte el ajedrez con la ritmo maquia el ajedrez que bueno las historias del ajedrez cuentan que arranca en el siglo VII y de alguna manera es recuperando una pregunta de Marcelo Maidana del chat que dice bueno, si el juego de ritmo maquia tiene un predecesor si hay cuestiones del ajedrez que podríamos ver reflejadas en el ritmo maquia pienso un poco desde lo estético el tablero cuadriculado aunque serían casi dos tableros del ajedrez la ritmo maquia y también particularmente en el movimiento de las piezas algunas piezas que tienen un movimiento muy similar al del caballo del ajedrez entonces la pregunta estaría orientada si te parece o encontrás que que habría influencias de en la ritmo maquia del ajedrez ¿no? sin duda no solamente con el diseño del tablero que son dos tableros de ajedrez que se superponen uno al otro ni con el movimiento de los triángulos el movimiento irregular de los triángulos que es exactamente el movimiento de L de un caballo de ajedrez para el movimiento regular de los cuadrados serían cuatro espacios o sea tres en una dirección y una en la dirección perpendicular sino que las dos pirámides que están que están presentes en el juego la pirámide blanca que es la pirámide 91 y la pirámide negra que es la 190 no solamente se van componiendo de sumas de números consecutivos al cuadrado sino que las dos pirámides son combinaciones de círculos en la corona triángulos en el medio y cuadrados en la base la pirámide se permite mover como cualquiera de las piezas que la componen se puede mover como círculo y capturar como triángulo se puede mover como triángulo y capturar como triángulo entonces esa similitud la vemos en la dama del ajedrez que salvo el movimiento del caballo la dama tiene la posibilidad de moverse como cualquiera de las otras piezas entonces la pirámide del ajedrez la pirámide de rimomaquia se parece mucho a la dama del ajedrez porque se puede mover de cualquiera de todas las formas presentes en el tablero se puede mover como círculo se puede mover como como triángulo se puede mover como cuadrado y puede capturar como cualquiera de las otras formas entonces sin duda sin duda que la dama la dama influencia muchísimo en rimomaquia tanto en su diseño como en en la forma de mover las piezas los círculos se mueven en diagonal es la forma como los peones en ajedrez capturan porque los peones en ajedrez mueven en línea recta y capturan de forma diagonal entonces los círculos mueven en forma diagonal los triángulos y y los cuadrados mueven como la torre en ajedrez pero tres espacios para dos espacios de forma regular para los triángulos y tres espacios de forma regular para los cuadrados de forma vertical o de forma horizontal y para el movimiento irregular lo que hace es añadir el movimiento extra que lo asemeja de caballo la diferencia es que con los movimientos irregulares no puedes capturar las piezas del adversario sino que son movimientos de escape o movimientos para evitar una posible captura en el club creamos una captura nueva que no está en los manuales medievales que la llamamos la entrega inocente que es cuando tú de forma accidental colocas una pieza de forma vulnerable y el adversario se da cuenta que te equivocaste y reclama la pieza por un error tuyo no intencional eso le va dando un poco de sabor al juego porque tiene que estar pendiente en donde mueves donde colocas la pieza es que también hay elementos de picardía en el juego porque la idea es hacerlo placentero pero sí sin duda sin duda que el ajedrez influenció muchísimo en el diseño del ritmo maquia y yo lo que creo es que simplemente el ajedrez se populariza es porque logra meterse en la gente que no tenía ningún tipo de conocimiento matemático mientras que el ritmo maquia como requería conocer cosas que en la edad media simplemente se desconocía prácticamente perdió popularidad y el ajedrez fue siendo también un juego con unas reglas un poco más sencillas que el ritmo maquia pero que también se pudo popularizar con el tiempo también entonces vemos la influencia del ajedrez en el ritmo maquia y eso no cabe la menor duda claro el ajedrez también tuvo su propia historia las reglas se estabilizaron no hace mucho tiempo no soy especialista en ajedrez pero la gente con que he comentado con que he conversado sobre el tema me han dicho que no tiene muchos muchos cientos de años las reglas estables del ajedrez pasaron por discusiones un juego que se llama charutanga que presentó un amigo hace tiempo en una charla en Venezuela que eran como cuatro ejércitos entonces él planteó en la charla que en charutanga lo que ocurrió fue que con el tiempo dos ejércitos se aliaron en uno solo y de ahí pudo haber salido el ajedrez o sea que el ajedrez también tiene una historia que proviene previamente de un juego lo mismo ocurrió con Rimo Magia se especulaba en la edad media que el mismo Pitágoras era jugador del juego bueno eso después se verificó que es un mito o sea el juego es de origen medieval no es de origen griego aunque está inspirado en matemáticas Pitágoras pero no llegó no tiene su origen en la antigua Grecia o en Roma tiene su origen en la edad media una consulta Tomás en paralelo digamos a la historia del juego nosotros pensábamos con Nicolás y en clave de digamos la comparación inevitable entre la ritmo maquia y el ajedrez ¿cuál es la historia que cuenta digamos una partida de ajedrez perdón de ritmo maquia en el caso del ajedrez bueno sigue la misma tradición que la mayoría de los juegos tácticos ¿no? que podemos pensar desde los juegos antiguos el tabult el latruculi el alquerque el ajedrez mismo digamos evidencian dos ejércitos equivalentes confrontados ¿no? en una batalla en el caso de la ritmo maquia parece haber una referencia a una batalla pero no queda del todo claro que lo que esté que lo que se esté de alguna manera desarrollando en una partida de ritmo maquia sean acciones militares ¿no? primero por la forma abstracta de captura ¿no? en la cual uno hace un movimiento y captura una pieza que puede estar a diez cuadros ¿no? en el tablero lo que no parece mecánicamente reproducir una batalla medieval ¿no? como si mover una torre y comer un peón ¿no? que tiene que ver con el movimiento de tropas ¿cuál? digamos hay un concepto en ludología moderna digamos que es el concepto de playboy ¿no? el mundo de juego ¿cuál es el mundo simbólico que nos ofrece el juego? en el caso de la ajedrez es fácil de divisar por la misma iconografía del ajedrez ¿no? la caballería las torres el rey la reina en el caso de la ritmo maquia bueno no tendría a pensar que es una batalla de hecho la batalla de los filósofos la batalla de los números pero ¿qué te parece a vos que cuenta el juego de alguna manera? en una partida de ritmo maquia ¿qué es lo que está ocurriendo digamos? mira lo que está ocurriendo es algo muy sencillo es el aprendizaje lúdico de la matemática eso es todo una referencia histórica que tenemos a ritmo maquia está en la utopía de Tomás Moro en utopía en esa isla ficticia ¿no? de donde esa sociedad que Moro intentaba plantear en su novela hay algún apartado del libro que él habla sobre las costumbres de los habitantes de utopía y él decía que ellos no les interesaban los juegos de azar sino que más bien jugaban un juego muy parecido al ajedrez que consistía en una batalla entre números es una alusión directa a ritmo maquia donde se contrastaba donde se dejaba de lado la lucha entre los vicios y los placeres mundanos con la exaltación del espíritu en la práctica del juego una de las cosas que más me interesa recuperar de la de la práctica de ritmo maquia sobre todo en los niños es ese concepto de aprendizaje lúdico de la matemática que yo acabo de nombrar me parece que ritmo maquia puede ser una herramienta poderosísima para el aprendizaje placentero de las operaciones elementales en los niños me parece que los jugadores al terminar una partida solamente con el mero placer de jugar de de pasar un tiempo y poniendo a prueba sus habilidades aritméticas pueden encontrar en el juego una forma más positiva no tanto a la adversión que hay en las escuelas de que la matemática es una cosa horrible y que no tiene sentido y muy abstracta ritmo maquia puede servir para presentar una visión alternativa de que si se puede aprender matemática a nivel elemental y no tan elemental porque si nos vamos al estudio de las proporciones y eso ya ya es una aritmética un poquitico más refinada un poquitico más más fina más más exquisito o sea en el sentido de de las combinaciones que tenemos que hacer con los números y la actividad del juego en sí misma genera placer entonces cuando tú estás jugando porque estás simplemente invirtiendo tu tiempo en un juego y al mismo tiempo estás aprendiendo y cometes errores y en la siguiente partida no lo vuelves a cometer tú estás adquiriendo una ganancia que te enriquece tus conocimientos en este caso conocimiento matemático a través de la práctica del juego y a mí me parece que eso es una propuesta súper interesante que que en las escuelas en vez de mandar una tarea a los niños aburrida que no tiene sentido que los pongan a jugar ritmo magia y ellos se van a divertir no me queda la menor duda y yo creo que eso es lo que quedaría luego de una o varias partidas que tú puedes practicar conocimientos elementales de matemáticas jugando y a mí me parece eso fascinante y es lo que yo resumo en esta sencilla idea del aprendizaje lúdico de la matemática porque no hay una mejor forma de aprender que de forma placentera y el placer te da un te genera un conocimiento constructivo más que por una obligación la gente juega simplemente por placer yo no creo que ningún que nadie se siente jugar obligado el que no quiere jugar no juega pero el que quiere jugar es porque desea hacerlo y encuentra en la en el juego en sí mismo una actividad que le da una sensación de bienestar si además de eso tú estás entrenándote o con ayuda de una calculadora eso perfectamente es posible tú puedes jugar de mamá que una calculadora al lado pero la experiencia luego de una partida es sumamente placentera tú no terminas aterrorizado tú terminas enamorado del juego porque te das cuenta de todas las cosas de todas las posibilidades que tú puedes tener y y eso es lo que yo creo que puede quedar de una sencilla partida de ritmo bien nosotros tenemos una como para una última pregunta después por ahí si vos tenés ganas de comentar algo más respecto un poco algo dijiste al principio ¿no? nosotros en el año pasado en la última entrevista que hicimos tuvimos también el gusto de hacer una entrevista a Oriol comas y coma un especialista en juegos y él al pasar comentó de la ritmo maquia comentó que había sido un juego que había estado muchos años con mucha vigencia pero que había caído en el olvido fundamentalmente por su complejidad ¿no? entonces vos algo comentaste al principio ¿no? por qué el juego de alguna manera empieza a desaparecer a principios del siglo XVII ¿no? o sea que ¿cuáles son los motivos digamos aluden más a la complejidad del juego para los tiempos que vienen o de alguna manera al estar tan estrechamente vinculado con un tipo de educación que empieza a cambiar bueno el juego tiene la misma suerte que el currículo educativo medieval ¿no? Sí yo creo que ya lo dije que sencillamente es eso al cambiar el currículo simplemente se pierde el interés en el juego y esa es la razón fundamental de su su desaparición básicamente eso es lo que ocurre con el juego hay un cambio curricular hay un cambio de paradigmas al cual hacer referencia y ya no tiene más sentido estudiar la matemática de hueso y el juego entra completamente en el olvido ¿qué es eso? pero no la complejidad en sí misma la complejidad o la poca popularización del juego entre la población común era porque simplemente no tenían acceso a las universidades o no tenían acceso a los monasterios donde era que prácticamente se jugaba o gente que simplemente tenía una versión a los cálculos elementales y no le llamaba la atención pero la razón principal es el cambio curricular bien hay otra de las preguntas que decía el chat y también aludiendo a algo que habíamos conversado fuera de esta entrevista es ustedes han propuesto unas reglas del juego digamos ¿conocés de otros lugares donde se jueguen y de otros reglamentos o cómo hoy digamos una de las preguntas decía bueno ¿dónde se juega hoy el ritmo maquia? sí bueno obviamente no vamos a ser tan presumidos para decir que nada más el club es el único lugar donde donde se juega en el mundo por supuesto que eso es falso no si hay si hay varios varios creadores desarrolladores de juegos modernos que han escrito sus reglas Zetnemeck vende un manual de ritmo maquia por Amazon yo no lo he comprado usted por comprarlo pero Douglas me comenta que los movimientos de las reglas son son distintos los movimientos de las reglas los movimientos de las piezas perdón son distintos probablemente Zetnemeck se está basando en otro tipo de manual John el que me vendió el juego a mí con las reglas que él me suministró era totalmente distinta a la nuestra Chescorreale es un es un diseñador de juegos italianos que viven en Suiza él se inspira en las reglas que nosotros diseñamos para el club y crea neorritmo magia con un tablero más pequeño de 8x9 con las mismas piezas la misma forma el mismo número pero un tablero más reducido donde comienzan las capturas más rápidas que en el tablero 8x16 y Chescorreale tiene un festival de juego ludomatemático al sur de Italia una serie que se llama Calde y él me ha comentado que la neorritmo magia que él diseñó es popular es bastante agradable y se juega un poco más rápido que la versión por llamarla de alguna manera clásica que desarrollamos en Venezuela sé que hace mucho tiempo atrás hubo una aplicación en iTunes de ritmo magia por internet mucho tiempo atrás ya no lo he visto pero debe haber otro sitio por internet donde se juegue pero no se utilizan las mismas reglas que tenemos nosotros y y eso es parte del problema que tenemos o sea cuáles de todas las reglas existentes son las más adecuadas eso tiene que ver con el objetivo si es con el objetivo de preservar la tradición pitagórica y lo más apegado a la historicidad del juego bueno están los manuales si se quiere hacer algo que sea más práctico que sea más más entretenido sin caer tanto en la teorización del juego probablemente la neorrimomaquia de Chesco sea la la más adecuada para eso ahora yo soy partidario este a a en contra de lo que opinan mis estudiantes que debemos mantener las reglas como tal yo soy partidario de una simplificación de las reglas a mí sí me parece que las reglas como tal pueden intimidar a los primeros jugadores y decir no yo voy a jugar esto porque es sumamente complicado yo sí creo que el juego hay que volverlo un poco más placentero que las partidas no sean tan largas pero eso requiere que más gente conozca del juego lo discuta y promoverlo en estos espacios como lo que tienen ustedes en otra pelia creo que es lo que hay que hacer hablar del juego discutirlo pero sin duda para responder a tu pregunta no somos los únicos que estamos desarrollando ritmo maquia hay mucha gente no son muchos pero sin duda que hay otras versiones como otros manuales y son perfectamente válidos y me parece maravilloso que existan distintas variantes del juego ¿cuáles son las reglas definitivas? yo creo que eso va apuntando a mi gran proyecto de largo plazo que es unas cosas como la federación internacional de ritmo maquia que si logra consolidarse en algún momento en el futuro debería ser el resultado de una amplia discusión académica fuera de la academia con jugadores que no tengan ningún tipo de formación académica sino jugadores que sean exclusivamente diseñadores y desarrolladores de juego y hacer una versión definitiva de ritmo maquia producto de un consenso que logre equilibrar el aspecto histórico el aspecto práctico y el aspecto placentero del juego y que pueda popularizarse ¿llegaremos a encontrar ese equilibrio? no lo sé no tengo la respuesta para eso yo quisiera creer que si es posible pero sería muy ambicioso en aspirar que esos elementos puedan combinarse puede ser que sí puede ser que no pero sin duda la difusión del juego y mientras más se conozca el juego más se tratará de rescatarlo de la ceniza y hasta ahora me parece que vamos en buena dirección porque no todos los que conocen de ritmo maquia se han leído las reglas de nosotros han desarrollado sus propias reglas es decir que obtuvieron los manuales de distintas fuentes y consideran interesantes en crear aplicaciones crear nuevos manuales y eso me parece excelente eso lejos de imponer una única visión hay que dar una apertura para ver cuáles son las reglas más prácticas pero ya ese es un proyecto muy a largo plazo luego de una popularización que debe darse inicialmente antes de discutir si tiene sentido o no cuáles son las reglas definitivas primero se debe popularizar de alguna manera ahorita estamos estamos viendo con Julio un amigo que vive en Buenos Aires ver si tratamos de crear un canal Discord donde las comunidades de gamers por lo menos conozcan el juego con algunas reglas a lo mejor las nuestras no importa pero que por lo menos se empiece a popularizar y después ahí veremos si si se discute no sé dentro de 5 10 15 20 años unas reglas definitivas a lo mejor ni siquiera seré yo pero deberíamos avanzar en la dirección de de que la gente conozca el juego lo juegue y discuta cuáles son las reglas que valen la pena y no valen la pena yo considero que hay capturas que son totalmente obsoletas que no tienen ningún sentido en la práctica con la gente que ya ha jugado la gente juega multiplicando y dividiendo entonces dejemos eso pero tengo estudiantes que dicen todo lo contrario no profesor eso le quitaría la riqueza el juego bueno pero tenemos que hacer algo porque si lo mantenemos como como está corremos el riesgo que nunca se popularice una pregunta del chat que de un colega medievalista amigo Julián Maristen dice si hay una lista de nombres o menciones sueltas de jugadores célebres por ejemplo Santo Tomás Aquino jugaba el ritmo maquia que sabemos de esto según el paper de Smith de 1911 el papa Herbert de Orelac que fue el papa Silvestre segundo fue el primer papa francés de la historia su papado fue el del 998 me perdonan los historiadores al 1400 fue un papado muy corto no solamente fue jugador de ritmo maquia sino que fue el primero en introducir los números indo-arábicos a la Europa medieval mucho antes que Fibonacci ese por dar un nombre de un personaje célebre este Gerberto o Silvestre segundo también forma parte de mi estudio por todas las las cosas que a lo largo de los años he podido acumular fue un pionero en el estudio de la matemática y de la astronomía en su tiempo hay una novela de Nancy Mary Brown que se llama El Abajo y la Cruz muy bonita es una novela histórica sobre la vida de Gerberto y ella menciona otro juego que Gerberto llegó a proponer que tiene la terminación maquia que no es ni uranomaquia ni metromaquia ni remomaquia entonces seguramente seguramente no es especulación de Smith que Gerberto era jugador de ritmo maquia este otro medievalista por ejemplo Jacques de Frevé de Taples llegó a escribir un manual y era un filósofo importante francés Claude de Bossier también escribió un manual lo que pasa es que el manual de Bossier está en francés y no hablo francés uno de los y esto que quiero hacer es traducirlo y leerlo para poderlo entender porque tal cual como está no lo logro entender y Gerberto es el único que se me viene a la a la cabeza era jugador de ritmo maquia la conocía pero Gerberto tuvo mala suerte porque fue acusado de hereje y de tener patos con el diablo y bueno y todas esas cosas de la edad media que eran muy comunes Gerberto no tuvo suerte y fracasó en su intento de proponer a la Europa del primer milenio de 900 al mil y tanto números que eran mejores y más cómodos que los números romanos Fibonacci lo logra más adelante 200 300 años después de eso tengo un artículo que publiqué el año pasado en una revista en Colombia sobre el impacto cultural de los números indo-arábicos simplemente se terminaron se terminaron imponiendo por la simplicidad de su manejo frente a la anotación romana que era totalmente horrible y carente de sentido hay otro aspecto técnico que no viene en el caso pero simplemente la facilidad de las operaciones aritméticas generó esa ventaja de los números indo-arábicos que son los números modernos que conocemos hoy en día frente a los números romanos Gerberto hizo un primer intento de introducir esos números y bueno lamentablemente fracasó pero Fibonacci lo logró y bueno y ahora todos conocemos esos números indo-arábicos para mí es el gran aporte de la civilización india y la civilización árabe a la humanidad son los números que se usan en todo el mundo y yo creo que es algo que como es algo muy cotidiano muy común no nos damos cuenta pero que todas las civilizaciones inclusive en China con su propio alfabeto utilicen los números indo-arábicos para operaciones matemáticas para mí lo colocan en una categoría de universal entonces Gerberto de Orilá el papá silvestre segundo fue un jugador aparente de ritmo marquio bueno no sé a mí si querés hacer alguna pregunta más ahí está perdón tenía el micrófono cortado no bueno me parece que hemos hecho un recorrido bastante bastante amplio no sé si quedó alguna pregunta del chat si no iríamos cerrando ya la la transmisión de hoy espero Tomás te haya sentido cómodo la verdad da gusto escucharte y haber podido tener este espacio para tener realmente mucha información sobre un tema del cual es bastante difícil encontrar información porque más allá de alguna nota que circula en internet es difícil encontrar material sobre el juego todavía todavía está en una etapa un poco preliminar creo que el recorrido de las preguntas ya lo terminamos no sé si Nico tenías alguna del chat no no quiero agradecerte aprovechar la oportunidad para agradecerte adelante públicamente los primeros contactos que esta entrevista la habíamos coordinado ya hace un tiempo y bueno y también a toda la gente que se sumó a difundir la propuesta que les gustó desde el ámbito universitario pero también desde el ámbito de los jugadores de mesa en Argentina hay un canal particular que se llama Tirada de Riesgo que está todos los lunes todos los viernes a las 7 de la tarde también que nos viene difundiendo las actividades que venimos haciendo por acá entonces tenemos un público variado de distintos ámbitos pero interesados en el juego así que de distintas maneras y bueno que creo que aporta este juego algo importante digamos para el mundo lúdico y para el mundo académico también sí bueno ya vamos de cierre lo único que quiero comentarles es que esta es la primera entrevista donde tengo tanto tiempo ya llevamos casi hora y media donde puedo explicar con toda la calma y la paciencia una cosa que como dijo Emiliano es sumamente complejo más por el aspecto personal que me tiene vinculado a Rimo Maika prácticamente desde mi adolescencia son muchos elementos y de verdad en las experiencias anteriores que también le agradezco no dispuse del tiempo que ustedes me dieron en este espacio para hablar de Rimo Maika y bueno mi único deseo es que a la audiencia les haya agradado que a ustedes de verdad no tengo como agradecerles la invitación y motivarlos a que diseñen sus tableros y se pongan a jugar y luego me comentan sus impresiones es lo único que les puedo decir pero de verdad Emiliano Nicolás muchísimas gracias por la oportunidad cada espacio que a mí me ofrecen para hablar de Rimo Maika yo lo tomo y y es un y es invalorable estos espacios porque no son muchos los espacios interesados en las cosas que uno está haciendo así que de verdad les agradezco el tiempo les agradezco la gentileza les agradezco las preguntas y les agradezco el interés por que se sepa un poquito más del juego en Argentina en Latinoamérica y bueno de verdad estoy a la orden para cualquier contacto posterior con ustedes y de cualquiera del público de la audiencia bueno gracias estamos entonces cerramos el canal en vivo así que agradeciendo también a todas las personas que nos han visto que han sido unas cuantas así que bueno saludos también para todos ellos un saludo a todos hasta luego saludos un saludo a todos